Mundo R.D. Top Dólar Entertainment Top Dólar Entertainment Easy, easy, easy Lápiz consciente Easy, easy, easy Tú lo sabes, tú lo sabes Yo soy un ser galáctico Con un método práctico En guerra soy táctico, procedimientos délicos aplico Enemigo identifico con los ojos Amo el color rojo Tu flow lo desalojo Tienes arte porque yo de tu mamá fui un antojo Ando por la calle si rebotes tu cojo Ojo conmigo Yo soy una amenaza Enemigo familiar que está dentro de tu casa Un perro de raza que sabe lo que pasa Víctima yo tuyo que sale cuando te les la taza Mi rap se basa en lo subjetivo Tengo una misión tipo ese el objetivo Lápiz consciente con millones de adjetivos Firmela oración yo soy el sustantivo Enemigos en el chivo mucho con nadie lucho Le hago la visita Después que me encapucho Disparos en tu cara Una mezcla rara De la mafia con la masa Situación neográfica No cambia por la gráfica Tú no puedes disparar Ni una cámara fotográfica Ráfaga Ella es una mente que es easy Andamos very wishy En un instrumental de easy Tenemos piles pussy En español popola Jugando con la gom Coño en español pitola Quemamos la consola Ataco la pita sola Soy tan rabia que mis granos son cuadrados Ya no son bola Taki de carambola Yo estoy por mi talento Por tu gente lo lamento Lápiz controla el evento Llévate el aviento Que la nota no soporto Tú me quedas corto Como luz de corto Si hoy fuera tu mamá preña Te juro que te aborto No jodas conmigo Te lo exhorto Que yo soy loco Y un loco de verdad Soy tu papá Y yo ya La bris con siete Dos dólares de este tema Es una muestra Una prueba de lo que hay Padre de todos ustedes Y Montana Mundo RD Villa Media Online No latino punto com Puyilanga punto com Pablo Sain Cien por ciento urbano Charlie Valle Fistar y TV show Jaín Oh no Oh no La bris con siete Ventaderos anormales Pa' que vayan probando Nuestros palomos Que hagan coro Ya Que lo de ustedes no va a pasar De parte el foro Ja 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 Piqui Montana Y tú lo aves Tú lo aves Y si En el instrumental Yo Verdaderos anormales Dos dólares 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 Dos 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 dólares Ja ja Esto es de Miami Ja 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 Un dominicano Yo Con un puertorriqueño Ja 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 Y produciendo bajo el medio Ja 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 Punto com Lo más ranqueado Ra El principio oficial del hip hop dominicano Tú lo aves Ja 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 Ya tú malo ahí Si Ja 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 ja